En estos momentos, más de 300 cofrades se van cita en Toledo, un encuentro muy esperado por la ciudad y que ha apoyado la presidenta de Castilla-La Mancha. La religiosidad y la intensidad del sentimiento de la pasión y la resurrección de Cristo en todos los que somos creyentes se lleva con mucho fervor, pero además de ello, aquel que no tenga esa creencia puede tener una vivencia cultural y estética que verdaderamente es inigualable. Intercambiar opiniones entre los cofrades de toda España y evaluar cuál es su papel dentro de la nueva evangelización. Este es el objetivo del Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales que tiene lugar en Toledo y que ya va por su vigésimo séptima edición. Debe ser la oportunidad de un encuentro personal con Cristo, encuentro que no se produce sólo por coincidir en el lugar y tiempo adecuado como es este, sino porque cuando se conoce de verdad a Cristo ya no se puede vivir sin Él, se vive en armonía con Él. El arzobispo de Toledo participará activamente en este encuentro que se erige en torno a ponencias y coloquios sobre temas como el presente y el futuro de las cofradías. Además, los cofrades podrán conocer de primera mano espacios como la Catedral Primada de España o diferentes iglesias y centros culturales de Toledo. En este encuentro también se elegirá la sede del 2015 y todo apunta a que esta será Alcira, en Valencia.